En prisión preventiva por un plazo de 120 días quedó el único imputado como presunto autor del crimen de una mujer de 54 años, el que quedó tipificado como parricidio, el que recordemos quedó al descubierto durante la mañana del lunes pasado en la Villa Antigual. Según se establecieron a través de los análisis científico-técnicos llevados adelante por el abogado de carabineros y el servicio médico legal, el cuerpo de la víctima presentaba cerca de 40 lesiones cortopunzantes. El Ministerio Público formalizó la investigación, efectivamente se le imputa el delito de parricidio, en este caso al hijo de la víctima de iniciales MLP, quien el día 14 de abril en horas de la madrugada habría dado muerte a su madre, producto de múltiples lesiones, tanto contundente, cortante como cortopunzante. Al alrededor de 40 lesiones presentaba el cadáver, según lo que nos informó el servicio médico legal. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, así fue decretada por el Tribunal de Garantía, y además se fijó un plazo de investigación de 120 días. Agregar, no es cierto que estamos realizando múltiples diligencias de investigación, tanto en lo que respecta a recabar más antecedentes de testigo, así como también en realizar el análisis comparativo de las distintas muestras y evidencias que se levantaron en el sitio del suceso. Dentro de las diligencias de empadronamiento realizadas el día de la ocurrencia de los hechos, Carabineros debió entrevistar a la familiar de un fallecido, quien presenta una discapacidad auditiva, por lo que fue necesario ocupar al intérprete de lengua de señas con el que cuenta la Prefectura de Carabineros, Yanqui Hue. En el lugar personal también encontró la presencia de dos adultos mayores con discapacidades diferentes, que son sólo cómodos. Asimismo con la obtención de la fiscal del caso, se logró la obtención para que el personal de Carabineros, con conocimiento en el lenguaje y señas, pudiesen entrevistar a estas personas, que le aportaron información útil para el crecimiento del hecho. Conjuntamente con el trabajo investigativo y científico de la OCAG-19, se le pueda determinar la participación de un familiar quien haya tenido directa participación en estos lamentables hechos. Según la disposición del tribunal, se prohibió mostrar el rostro y la identidad del imputado, quien pasará los próximos 120 días internado en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt.